...día y todo durante la noche... ¡No! Yo también vine a ver durante la noche tengo una literatura cuando todos dentro de mí yo caminaré por los hechos Había una vez un hombre que sabía algo pero estaba solo colocaron en un pulpo Vengo me perdonaron en un hospital después me reservaron en una cárcel en una salas falsas y un pico de cartón salía el ruedo a darle saltos y a piada ¡El avestruz! ¡El avestruz! decía la gente y se moría la gente ¡Gracias!